Hola, buenos días, venimos de Salles Ains, Grand Thornton. Venimos ofreciendo todo lo que es prevención del agua de dinero y financiamiento del terrorismo, cualquier tipo de curso, cualquier tipo de auditoría, y pues estamos a sus órdenes. Nosotros somos de Cuedo de Crédito, venimos a un evento regional centro, las UFON, y nos invitamos a que pasen a nuestro stand para que resuelvan todas las dudas y que busquen los productos que tenemos con respecto a la originación, la licitación y cobranza. Suerte, que tengan buen día. A Chira Ratings agradece la invitación a la SOFON a este encuentro regional en la Ciudad de México, el 4 de julio. Gracias a todos, gracias a la SOFON, a los organizadores. Fernando, muchas gracias. Le damos las gracias a SOFON por la participación en este evento. Estamos viendo mucho crecimiento en el gremio y nos da muchísimo gusto ser patrocinadores de ellos y colaborar en este esfuerzo que está realizando. Sí, le damos las gracias a SOFON porque nos ha dado la oportunidad de ser patrocinantes de ustedes desde hace prácticamente tres años y pues aquí seguimos y aquí estaremos para seguirnos apoyando. Trabajando fuerte. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias para SOFON que nos están invitando. Agradezco mucho la invitación de estar participando en este gran evento, que es el evento regional centro. Y pues bueno, nosotros somos el Ciclo de Crédito, nos da información crediticia. Muchas gracias. Muchas gracias a SOFON por la invitación. Nosotros somos el IGS of Think, dedicados a Corbacal. Muy buenos días. Agradecemos a toda la directiva de SOFON por haber invitado a Chrome Consultores. Somos una firma que tenemos 70 años en el mercado. Y gracias por habernos escogido, haber seleccionado para poder guiar a las empresas SOFON a toda la parte de institucionalización y todos los servicios que tengan que ver con consultoría, fiscal, auditoría, etc. Tenemos 30 sucursales en todo el país y estamos para servirles. Gracias a SOFON. Hola, buenas tardes. Somos el Ciclo de Valores. Somos patrocinadores del evento SOFON Regional Centro. Estamos siempre presentes en las comunicaciones de riesgo contraparte y auditorio de los financieros de las SOFONES. Si tienen cualquier duda en la lista de SOFON, muchas gracias. Hola, buen día. Pues muchas gracias por asistir al evento de SOFON y los esperamos en nuestro stand. En A-Technologies. Bienvenidas. Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos Blinde. Queremos agradecer a la asociación por la invitación. Hola, ¿qué tal? Buen día. Nosotros somos Equipaxi México. Somos una empresa que ofrece soluciones tecnológicas, data y analytics. Agradecemos mucho la invitación por parte de SOFON a este evento regional centro. Muchísimas gracias. Hola. Somos IBSM Solutions, expertos en gestión de riesgos de balance. Y les agradecemos su presencia y su interés en tanto nuestra conferencia como en nuestros servicios. Buenos días, nosotros venimos de Finasist. Queremos agradecer primero la invitación de SOFON a este gran evento. Y sobre todo a todos los asistentes para que puedan venir a conocernos y saber un poco más de nuestros servicios. Muchas gracias. 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 Gracias.